La disputa entre el Departamento de Justicia y la empresa Apple escala. La mayoría de los estadounidenses, el 51% apoya la petición del FBI para que la empresa facilite el acceso a uno de los celulares utilizados por los atacantes de San Bernardino. 38% dicen que no por la seguridad de la información de los otros usuarios y 11% no tuvieron opinión. Lucía Burga nos dice que algunos de los familiares de las víctimas ya planen apoyar la petición del gobierno. Se lo debemos a las víctimas del tiroteo de San Bernardino, afirma el director del FBI. Y advierte, si Apple no coopera, no podremos hacer una investigación exhaustiva. Lo que quiere el gobierno es que si ellos llevan ese teléfono a Apple con una corte y con una orden, que ellos puedan acceder a ese teléfono. El objetivo del FBI es acceder al iPhone de Zahir Farouk, el asesino de San Bernardino, que junto a su esposa, Tashin Malik, mató a 14 personas el pasado 2 de diciembre. El FBI argumenta que el teléfono móvil de Farouk tendría pistas fundamentales que revelarían si la pareja tuvo cómplices y si tenía vínculos con el Estado Islámico. Allá adentro deben haber teléfonos de las personas que están en contacto, deben haber los textos, pueden haber fotos, pueden haber planes. Los fiscales federales le pidieron a una corte obligar a Apple a crear un programa especial que ayudaría al FBI a dar con la contraseña del teléfono del atacante. Por su parte, Apple rechaza el argumento del FBI y dice que la privacidad y seguridad de millones de sus usuarios estarían en riesgo. Su director, Tim Cook, pidió al FBI cesar sus demandas y llamó a la creación de un panel especial para buscar una solución. Los expertos se hacen eco a la preocupación de Apple que esto podría abrir una caja de Pandora, ya que si accede ahora, podría no haber límites a las exigencias del gobierno en el futuro. Entonces ellos lo que tienen miedo es que esa manera que ellos van a crear una aplicación que se vaya a ir pública y que otras personas entonces pueden hacer lo mismo. Pero James Comey, director del FBI, insiste, no podremos mirar a los sobrevivientes a los ojos, ni podremos mirarnos nosotros mismos al espejo si no cumplimos con este cometido. Algunas de las víctimas del ataque de San Bernardino planean apoyar al FBI en esta batalla legal. Entre ellos está el padre de Ivette Velasco, una de las víctimas hispanas del tiroteo. Los abogados que representan a las familias dicen que pronto presentarán un sumario en corte. Es todo por mi parte, regreso contigo. Muchas gracias, Lucía. Hoy justamente en nuestro lunes social quisimos preguntarles, ¿creen que Apple debería colaborar con el FBI para decodificar el iPhone del terrorista? Esas son algunas de sus respuestas y vamos a comenzar en Instagram con Marco Payán que comenta, yo sí estoy de acuerdo, perdimos a tanta gente en San Bernardino que no podemos arriesgarnos a perder más inocentes. También en Twitter, Miriam Stacks dice, no creo que Apple tiene que romper sus reglas con la privacidad de los usuarios para arreglar los problemas del pasado. Y en Facebook, Miguel Reyes nos dice, mi respuesta es sí. Es un caso de especial interés para la seguridad de todos, necesitamos saber con quién hablaba esta gente. Gracias por sus comentarios, como cada lunes puede sugerirnos además los temas que quiere que toquemos utilizando el hashtag edición nocturna o lunes social.